Estamos trabajando en la Fundación Flades, es un proyecto que está trabajando aquí en Santa Ana de Velasco. Es una zona muy seca, hemos tenido que colocar sistemas de riego por goteo y por microaspersión. Nos encontramos en la parcela del cultivo de la vainilla, son vainillas que se han traído desde el Beni, ya están sembradas hace 7 meses y como pueden ver ya están desarrollando. Nosotros dentro del espíritu de colaboración de la empresa, hemos decidido conjuntamente con el grupo Flades, hacer una simbiosis donde puedan desarrollar una buena producción. En el municipio de Santa Ana hay mucho potencial, pero bueno, falta esa ayuda para producir más y con mejor calidad. Ahorita probando el producto fertilizante orgánico de la empresa Grupo Prochemical. Tenemos daños aquí, todo alrededor de las hojas con daños, las hojas con mucho ataque de hongos, comidas dañadas. Acá tenemos una diferencia, acá se empezó a aplicar el producto cuando la planta estaba en esta altura. Vemos la diferencia del color de la hoja, más verde oscuro, más limpio, ya no hay gusanos. Nosotros llevamos registro, cada 30 días vamos registrando los centímetros que desarrolla. Se ve la diferencia del desarrollo de la planta que tiene, el vigor, el color más que todo. La nanopartícula es una tecnología nueva, es una tecnología de punta. Nosotros somos pioneros en el desarrollo de la nanopartícula en Bolivia. Desde los centros experimentales nosotros queremos fomentar el uso de fertilizantes orgánicos. Con el uso de fertilizantes orgánicos lo que nosotros queremos lograr es una mayor producción, una mejor calidad sin deteriorar el suelo. Al contrario, aportando minerales y materia orgánica que tanta falta le hace a nuestro suelo de la región chiquitana. Ya hemos hecho el primer corte del cultivo de la moringa. Hoy ya nos toca hacer el segundo corte y se nota la diferencia entre una parcela que tiene aplicación y la otra que no tiene la aplicación. El desarrollo, el tamaño de la planta, de las hojas, más follaje, más rama que las que no tienen la aplicación. Acá en esta parcela, en esta superficie, aplicamos medio litro en 20 litros de agua y nos alcanza bien. El proyecto está mayormente para producir en las comunidades y lo que se quiere es ya exportar lo que se vaya a producir. Las nuevas tecnologías vienen para quedarse y gracias a la fundación hemos tenido un espacio acá grande donde hay ingenieros que van haciendo mediciones diarias, semanales y podemos constatar y dar fe de que el producto funciona. Yo recomiendo, podría ocuparse en cualquier otro cultivo para su desarrollo y rendimiento que tenga. Se ve el resultado y es muy bueno.